Música Todavía hay quien dice Déjala sola que yo tuve 10 hijos y nadie me ayudó Sí ¿Y qué tal enfrentó usted esta etapa? Dicen que lo que no se experimenta no se comprende en su totalidad Por eso yo que tengo 25 años y un reloj materno activado en conteo regresivo Decidí jugar a ser mamá por unos instantes En mi experimento con el bebé modelo Mateo pude notar varias cosas En primer lugar, mis brazos aún no están preparados para aguantar el peso de un niño de 30 libras por 10 minutos Me falta masa muscular y a mis piernas les falta agilidad para correr detrás de ellos Porque hay que correr Tengo el síndrome de lo peor puede ocurrir Cualquier esquina de mesa, pata de silla, desnivel en el piso, cable de cargador, objeto pequeño, aire frío, aire caliente Puede representar un peligro mortal para un niño O sea, si pestañeo, ahí está el chichón Qué difícil es que se mantenga con ambos zapatos, ¿eh? Hacer que el pie emponara perfectamente en la sandalia fue como ensartar un hilo en una aguja Se me petrificó la sonrisa para sacarle una Por eso en todas las fotos estoy yo en modo Joker Pero la experiencia real no dura 5 minutos e incluye una casa invadida por los juguetes de todos los tamaños La responsabilidad de asegurar la comida a la hora establecida El agua limpia, el baño Y entre cola y cola enseñarle una palabra nueva Lavar, fregar, etc Las casas donde habitan niños pequeños tienen un estilo único Resultado de la tesis En un día no se aprende a ser padre Toda colaboración es poca La sonrisa de un niño vale un millón al igual que un pamper Pero esta de acá por ahora solo puede asegurar lo primero Cuando se es padre el cuerpo resiste colas de 100 años Y eso de que hay que dormir mientras el niño duerme es pura fantasía